¡Adrenalina por aquí! ¡Pillo un chute! Tómalo. No me hace falta. No olvides usarlo después. Aceptar ayuda no es humillante. Toma esto. Toma. ¡Píllalo! Perdona. Aquí tienes. Eh. Quédate esto. ¡Cógelo! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Píllalo! ¡Toma! Espera. Tengo algo para ti. ¡Para! Que voy a darte una cosa. No te muevas. Te daré algo. ¡Eh! Tengo algo para ti. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¿Listos, chicos? ¿Listos? ¿Todos listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Está todo el mundo preparado? ¿Todos preparados? ¿Listos para la acción? ¡Eh! ¿Estamos listos para la acción? ¡Oh, mierda! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Retroceded! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Volved! ¡Atrás, atrás! ¡Retirada! ¡Comeos eso! ¿Os gusta eso? ¿Qué os parece eso? ¡Sí! ¡Tragáos eso! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Uh! ¡Sí, nena! ¡Disparad a ese pedazo de cabrón! ¡Que le lluevan balas! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡No paréis ahora! ¡Disparad! ¡Dadle! ¡Dadle! ¡Disparad! ¡Ay, bilis de boomer! ¡Cojo vómito! ¡Un frasco de pota! ¡Ay, pota de boomer! ¡Botella de... ¡Vómito! ¡Pillo pota! No me creo que acabe de decir eso. ¡Pillo frasco de bilis! ¡Atentos! ¡Que va! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Chavales, necesito ayuda! ¡Me he quedado atrapado! ¿Hay alguien ahí? ¡No me vendría mal algo de ayuda! ¡Venga, tíos! ¡Sacadme de aquí! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? No estaréis pensando en dejarme aquí, ¿verdad? ¡Necesito ayuda! ¡No puedo salir yo solo de aquí! ¿Me oye alguien? ¡Necesito ayuda! ¡Venga, hermanos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hermanos! ¡Que somos un equipo! ¡Venid a por mí! No es asunto mío lo que podéis estar haciendo. ¡Pero sacadme de aquí cuando acabéis! ¡Dadme una voz cuando podáis venir a por mí! ¿Me oís? ¡Estoy atrapado aquí! ¡Eh! ¡Venid! ¡Que aquí tengo el culo muy prieto! ¡Nunca antes he tenido que pedir ayuda! ¡Pero ahora sí la necesito! ¡Ayuda! 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 ¡Este cabrón me ahoga! ¡Este hijo de...! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra esa entrada! ¡Cierra eso, coño! ¡Cierra la puerta! ¡Deja de zascandilear y ciérrala! ¡Cerrad de una vez! ¡Será mejor que cerremos las puertas! ¡Cerremos esa puerta! ¡Quietos! ¡He de curarme! ¡Cubridme! ¡Que me cure! ¡Parad! ¡Me curo! ¡Chavales! ¡Quietos! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Esperad! ¡Dadme un minuto! ¡Me curo! ¡Mierda! ¡Debo curarme! ¡Quietos! ¡Que me cure! ¡Que yo nunca he hecho esto antes! ¡Ni de coña he hecho esto yo antes! ¡Un segundo! ¡Voy a intentar curarme! ¡Esperad! ¡Voy a ver cómo funciona el cacharro este! Hermano, no tengo ni idea de cómo va esto. ¡Esperad! ¡Voy a intentar curarme! ¡Voy a intentar curarme! ¡Dios! ¡Un desfibrilador! ¡Desfibrilador aquí! ¡Palas desfibriladoras! ¡Un desfibrilador! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te mueras! ¡Joder! ¡Me vas a electrocutar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡He vuelto! No me hiciste el boca a boca, ¿verdad? No te rindas. Podemos conseguirlo. ¡No perdamos la calma! ¡Mierda! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Quedamos dos! ¡Sigamos! No te alejes demasiado. Somos un equipo de dos. Solo quedamos tú y yo. ¡Mierda! Esto es todo lo que tenemos. ¡Mierda! Somos solo dos. ¿No te rindas? Chaval, me estás hartando. No hay tiempo para eso, Ellis. ¡Va! ¡Vamos, chavales! ¡Muved el culo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Moveos! ¡Hay que seguir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Mierda! ¡Munición explosiva! ¡Balas explosivas! ¡Coja munición explosiva! ¡Balas explosivas al canto! ¡Balas explosivas al canto! ¡No! ¡Vamos, por aquí todos! ¡Por aquí! ¡Venga, por aquí! ¡Seguidme! ¡Es aquí! ¡No os alejéis! ¡Oh, joder, niño! ¡No me dispares! ¡Oye! ¿Te importa dejar de dispararme? ¿Dónde narices crees que estás disparando? ¡Cuidado con dónde apuntas! ¡Para de una vez! De verdad que no tienes ni zorra de disparar. Te va a caer una somanta de hostias épica si vuelves a hacerlo. Si me vuelves a disparar... ¡Vas a conocer a Dios pronto! No empecemos a dispararlos nosotros. ¡Joven! ¡Para de una vez! Tío, no tienes ni puta idea de cómo disparar. ¿Por qué me disparas? ¿Estás demente? Sabes que me estás dando a mí, ¿no? ¡Eh! ¡Prueba a darle a los zombies en lugar de a mí! ¿Qué mosca te ha picado para dispararme? ¿Paras de una puta vez? ¡Eh! ¡Para de dispararme! ¡Ah! ¡Deja todos de dispararme! ¡No me disparéis, cojones! No, 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 no. A mí no me disparéis. ¡Venga ya, en serio! ¡Dejad de dispararme! ¡Que no me disparéis! ¡Me estás disparando! ¡Mis cojones! ¡Hazlo otra vez y no lo cuentas! ¡Me has dado! ¡Hermano! ¿Me has disparado? ¡Nícolas! Creía que sabías utilizar una pistola. ¡Nick! ¡Me has disparado! ¡Oye, Nick! ¿Sabes que le has dado a tu hermano? ¡Deja de darme, Nick! ¡Elis! ¡Tranquilito, chaval! ¡Que me has disparado! ¡Elis! ¡Te voy a quitar la pistola! ¡Elis! ¡Me estás disparando! ¡Elis! ¡Joder! ¡Me has dado! ¡Ro! ¡Deja de dispararme! ¡Nena! ¡Me has dado! ¡Ro! ¡Qué mosca te ha picado! ¡Ro! ¡Sabes que no ha sido uno de tus mejores tiros! ¡Tenéis que centraros! ¡Mirad, hermanos! ¡Tenemos que colaborar como un equipo! ¡Venga ya! ¡A ver si nos esforzamos de una vez! ¡Os lo estoy diciendo! ¡Dispararnos no es ayudarnos unos a otros! ¡Trabajad en equipo, tíos! ¡En equipo! ¡Me estáis dando! ¡No nos disparemos, hermanos! ¡Venga, hermanos! ¡Ya os vale! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡Parad! ¡Me estáis hinchando los huevos! Hermanita, aprende a disparar. Niña, afina esa puntería. Chaval, deja ya de apuntarme con eso. ¡No me dispares! ¡Dispara al tank! ¿Me has confundido con un bicho de tres metros? ¡Eh! ¡Disparad al tank! ¡Al tank! Voy bien. Estoy bien. Claro que duele. Sí, me duele. Que sí, estoy bien. ¿A ti qué coño te parece? ¡Mierda! ¡Levántame! ¡Date abrío! Espero que le pongan mi nombre a un colegio. ¡Levántame! ¡Y podremos salir de esta! No va a quedar nada de mí. Te lo he dicho de coña. ¿Qué me estás diciendo? He estado peor. ¿Qué dices? Estoy bien. No es nada. Se me pasará. Nada. Me las apañaré. Tú levántame. Hermano, no estoy precisamente para echar cohetes. La verdad, estoy un poco jodido. ¡La hostia! ¡Cómo duele! No es que me guste estar en el suelo. Estoy lastimado. No estoy en el suelo por gusto. Tío, ¿y tú cómo te crees que estoy? Estoy bien. Pero no perdamos el tiempo con chácharas. Estoy bien. Sobreviviré. Seguramente. Voy tirando. Voy tirando como puedo. Estoy jodido olímpicamente. Nunca pensé que me marcharía así. Voy a salir de esta. Me han dado por el culo. Voy a palmarla, pero ya. Joder, duele un huevo. Y decían que no debería preocuparme. Y una mierda. Si creéis que no duele, estáis locos. Mierda. Estoy hecho un trapo. Duele. Pero aguanto. Esto está muy feo. Me cago en... Joder. Esto me está doliendo, cosa fina. Esto es una puta mierda. Estos joputas me han hecho papilla. Joder. Me han dado bien. Me han machacado a lo grande. Tenía que haber aprendido. Me han hecho a pilotar un tanque. La hostia ya. Sin dolor no hay gloria. Pues me voy a hartar de gloria. No quiero dormir aún. Eh. Esto es una mierda bien gorda. Se me pasará. A ver si se me pasa. Voy todo lo rápido que puedo. Me pondré bien. Aún no la he palmado. Sí. Intento moverme. No puedo ir más rápido. No tengo fuerzas para ir más rápido. Tío. Esos zombies me han dado hostias a mansalva. Vale. Lo admito. Necesito algo de ayuda. Debo recuperarme. Mierda. Me muero. Échale valor, tío. Podrás sobrevivir a esta mierda. Venga. Haz un esfuerzo. Venga. Solo depende de ti. Eso es. Sigue concentrado. No nos dejes. Eso es. Bien. Aguanta. Vamos. Se te pasará. Sigue, sigue. Venga, sigue. Te vas a poner bien. Eh. Escúchame. Te vas a poner bien. Te han herido. Pero eso no es nada. Venga. Olvídate. Estás bien. Estás bien. Nick. No voy a dejarte, hermano. Nick. No voy a dejarte, hermano. Nick. Por lo menos lo has bien vestido para el entierro. Venga, Ellis. Sabes que puedes. Venga, chaval. Si Coach puede, tú puedes. Venga, niña. No te vamos a dejar. Venga, niña. No te vamos a dejar. Sí que puedes, niña. Sigue aguantando. Un escupitajo. La puta Spitter me ha dado. Mierda. La puta vestruza esa me ha dado. Pringue ardiente. Evitad el pringue. Mierda. Pringue. ¿Qué es esto que quema? Esa puta zombi me ha escupido algo. No me toques los cojones. Me ataca un Charger. Un Sargent. Disparad. Disparad al Charger. Disparad a este puto Charger. Joder. Que alguien le dispare a ese puto bicho. Ese bicho me está matando a hostias. ¿Pero qué hacéis ahí? Cargaroslo. El Charger me va a matar a porrazos. Este Charger me está muriendo a palos. Tengo un jockey. Tengo un jockey encima. Dios no. Ya tengo esa cosa encima. Ya la tengo encima. Quitadmelo de la espalda. Ellis. ¿Eres tú? ¿Pero qué hostias? Mierda. Quitadme este bicho. Quitadme esto de la espalda. A los hombres decentes no se les monta así. Hostia. Pero qué indecencia. No. 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 Me ataca algo. ¿Qué me ataca? Me cubre por completo. Eh. ¿A dónde me arrastra esto? Granada. Granada. Bomba va. Cuerpo a tierra. Granada. Granada. Cerca de ti. Todos al suelo. Molotov. Va un Molotov. Molotov al canto. Bomba casera va. Bomba casera al canto. Deja de retorcerte. Te curaré. Para. Voy a curar ese culo tuyo. Para. Te remiendo. Mierda. Te dieron bien. Deja que te cure. Deja de llorar. Te curo. Coño. Deja de quejarte y te curaré. Venga. Aguanta. Va a picarte un poco. Para de retorcerte. O la cagaré. Ahora estate quieto porque no estoy acostumbrado a esto. Espero que te sientas mejor. Aunque no sé qué estoy haciendo. Aguanta. Venga. Deja que te arregle. Deja que te cure. Yo te curo. Aguanta. Te curo. Para. Voy a curarte. Oigo un boomer. Por aquí hay un boomer. Cuidado. Un boomer. No os lancéis. Hay un boomer. Aquí hay un charger. Hay un charger. Oigo un charger. Oigo un charger. No dejéis que os alcance. ¡Oh, mierda! ¡Tank! ¡Tank! ¡Pastearé el culo de ese tank! Todos a disparar al tank. ¿Me oís? Oigo un hunter. Hay un hunter de mierda. Eso parece un hunter. Oigo un jockey. Viene uno de esos jockeys. Parece un jockey. Viene uno de esos putos soplanucas. Se acerca uno de esos putos soplanucas. Oigo un jockey. Y como lo vea le voy a quitar a hostias las ganas de montar. ¿Qué es ese ruido? ¿Y ese ruido? ¿Es uno de esos canijos? Eso parece un smoker. Oigo un smoker. Parece uno de esos putos smokers. Pero qué leches es eso. No me gusta un pelo como suena eso. ¿Alguien sabe qué es eso? Por cómo suena eso las vamos a pasar muy pero que muy putas. Oigo un spitter. Parece un spitter. Hay un spitter. Hay una puta tiragapos. Ya oigo a la gorda esa. Tenemos que centrarnos en ese bicho. ¡No! ¡Ese bicho es el carajo de grande! ¡Oh! Eso no es justo. ¿La oís? Pues prepararos para evitarla. Chitón, gente. Oigo una zorrita. Eso me suena a witch. ¡Shh! Oigo a una witch. Rochelle. ¿Esa no serás tú, niña? Rochelle. ¿Esa no serás tú, niña? ¿Qué son esos lloros? ¿Qué es eso que llora? Tío, ese llanto me da mala espina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hunter con Elise! ¡Hunter sobre Nick! ¡Hunter con Nick! ¡Zombie sobre Ro! ¡Se va a cargar a Ro! ¡Le está doblando a palos! ¡Le está haciendo pedazos! ¡Hunter sobre Ro! ¡Hunter con Rochelle! ¡Uh! ¡Genial! ¡Todo irá bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos bien! ¡Ha sido fácil! ¡Vamos a lograrlo! ¡Está tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡No tememos a los zombies! ¡Somos la hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a salir de esta! ¡Guau! ¡Uh! ¡No pudieron atraparlos! ¡Les estamos dando bien! ¡De puta madre! ¡Sí! ¡Genial! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos sois, hermanos! ¡Eso! ¡Ha sido alucinante! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se pelea! ¡Eso es! ¡Esto sí que es dar caña, chavales! ¡Así se hace, chavales! ¡Hemos reventado a esos zombies! ¡Así es como se revienta a los zombies! ¡Habéis logrado que me sienta orgulloso! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Move de esos culitos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Move del puto culo! ¡Panderos! ¡En marcha! ¡Venga! ¡Arreando que es gerundio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Te sigo! ¡Voy detrás de ti! ¡Voy detrás! ¡Yo te cubro! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Oh, mierda! ¡Me han derribado! ¡Estoy capacitado! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Balas incendiarias! ¡Cojo incendiarias! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Cojo balas incendiarias! ¡Eh! ¡Pillad munición incendiaria! ¡Por ahí vienen! ¡Que vienen! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Joder! ¡Atentos! ¡Allá vamos! ¡Se acercan! ¡Se lió! ¡Venid con papá! ¡Que vienen! ¡Vale! ¡Se acabó el tiempo muerto! ¡Ya vienen! ¡Permaneced juntos! ¡Que vamos! ¡Toma! ¡Le di! ¡Tocado! ¡Muerto! ¡Pum! ¡Le di! ¡Uno menos! ¡Toma! ¡Le di! ¡Ese es mío! ¡Apagad la luz! ¡Fuera luces! ¡Linternas fuera! ¡Tenéis que apagar las linternas! ¡Sin luz! ¡Luz es fuera! ¡Ay! ¡Miras láser! ¡Miras láser! ¡Miras láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy detrás! ¡Voy contigo! ¡Vale! ¡Te seguiré! ¡Tú nos guías! ¡Vale! ¡Mierda, que me caigo! ¡Eh! ¡Ya no aguanto más! ¡Ayudadme a subir ya! ¡Me cago en...! ¡Sabía que tenía que perder peso! ¡Ya no puedo más, tíos! ¡Ayuda! A ver, ¿podría subirme alguien? ¡Eh! ¡Estoy aquí colgando! ¡Ew! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy jodido, chavales! ¡Echadme una mano! ¡Mierda! ¡La he cagado! ¿Podéis echarme una mano? ¡Oídme! ¡Me he caído de la cornisa! ¡Lo tienes jodido! ¡Deja que te suba! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Esto es una mierda! Podrías hacerte daño ahí colgando. ¿Qué te parece si sacamos tu culo de la cornisa? ¡Calma! ¡Te ayudo a subir! ¡Que no pienso ir a recoger tu culo si te caes! ¡Mirad ahí! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad esto! ¿Qué opináis de esto? ¡Fijaos en esta mierda! ¡Mirad esto! ¡Atentos! ¡Atención! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Ojo a vizor! ¿Por dónde andáis? ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Gritad para que os encuentre! ¡Hay un machete! ¡Pillo machete! ¡Motosierra aquí! ¡Cojo motosierra! ¡Hay una porra! ¡Me quedo una porra! ¡Una guitarra! ¡Pillo guitarra! ¡Hay una katana! ¡Pillo una espada! ¡Cojo una palanca! ¡Palanca! ¡Parece un remo! ¡Cojo un bate! ¡Voy a batearle los sesos a algo! ¡Saltad aquí abajo! ¡Por esta puerta! ¡Por aquí! ¡Es aquí! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por esta ventana! ¡Vayamos por aquí! ¡Por esta puerta! ¡Por ese portón! ¡La escalera! ¡Por la valla! ¡Crucemos por aquí! ¡Podemos bajar aquí! ¡Hay un refugio allí! ¡Pulse el botón! ¡Le di! ¡Volved sobre vuestros pasos! ¡Por el campo! ¡Podemos subir con el ascensor! ¡Bajad las escaleras! ¡Crucemos por ese tanque! ¡Podemos cruzar el agua aquí! ¡Cruzad aquí! ¡La tubería! ¡Está cubierto de agua! ¡Qué pena! ¡Tanto azúcar desperdiciado! ¡Todo ese azúcar! ¡Es una auténtica tragedia! ¡Empieza chaparrón! ¡Tormenta! ¡No se paréis! ¡No veo tres en un burro! ¡No veo una mierda! ¡No veo un puñetero pijo! ¡No veo un pimiento en mierda! ¡El cartel! ¡Casi hemos salido de la azucarera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos chavales! ¡Sigamos! ¡Vale! ¡Pongámonos en marcha! ¡Montamos un puto campamento! ¡Seguimos! ¡Montamos un puto campamento! ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Sigamos adelante! ¡Venga! ¡Andando! ¡Sigamos adelante! ¡Venga hermano! ¡Sigamos adelante! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Elis! 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 ¡Chaval! ¡Elis! ¡Elis! ¡Chaval! ¡Niño! ¡Nene! ¡Trajecitos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Trajecitos! 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 ¡Señor! Señor. Nick. Nick. Nicolás. Nicky. Nick. 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 Nicolás. 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 Niña. Niña. Guapa. Perdona, guapetona. Niña. Eh, niña. Oh, niña. Cariño. Perdona, guapetona. Señora. Guapa. Ro. Rochelle. Niña. Niña. Ro. Rochelle. Rochelle. Ro. Bien. Bien hecho. Genial. Vais muy bien. Sois unos jefes. Muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Bien. Seguid así, chavales. Un trabajo estupendo. Les habéis dado para el pelo. Genial. Bien hecho. Vale, vale. No está mal. Nada mal. Venga, seguid así. Así. Sí. Eso es. Eso es. Así se dispara. Muy bien. Todo el mundo. Estáis sudando la camiseta. Buen tiro. Joder. Qué bueno. Muy bien. Dale ahí. Buen disparo. Genial. Joder. Que me aspen. Perfecto. Los tenéis. Muy bien. Eres el puto amo. Eso es. Así se hace, chaval. Buen tiro, chaval. Bien, niña. Buena faena, Nick. Ellis. Buen tiro. Ro. Un tiro casi perfecto. No. Qué va. ¿Cómo dices? Eh, no. No, gracias. No. No pienso hacerlo. Pues no. Joder. No. No. ¿De qué vas? Ah. Uf. Eso está mucho mejor. Oh, sí. Sí. Eso está mucho mejor. Como si nada. Oh, sí. Muchísimo mejor. Como si nada. Sí. Uf. Ah. Qué bien me ha sentado. Qué bien me ha sentado. Sí. Con eso aguantaré. Vale. Con eso aguantaré un poco. Con eso aguantaré. Ah, sí. Cojonudo. Joder. Qué cojo. Coño. Esto parece Bagdad en 2004. Joder. La cosa se va a poner mal. Coño, no. Me cago en mierda. Mierda. Qué cojo. Y un huevo. Y una mierda como una catedral. Los huevos. Mierda. Seré hijoputa. Muy hijoputa. Joder. Y una mierda como una casa. Mis huevos. Cargando. Recarga. Cargando. Recarga. Cargando. Recarga. Cargando. Recarga. Cargando. Recarga. Cargando. Recarga. Cargando. Recargando. Recargando. He de recargar. Recargando. Cargando. Recarga. Recargo. A recargar. Reza por tu alma. Te han herido gravemente. La próxima vez te vas al otro barrio. Si te siguen andando para el pelo y derribándote... No tardarás en ver al señor. Vas a ponerte bien. No. No puedo mentirte. La próxima vez no lo contarás. Pareces el prota de un vídeo de educación vial. Sobre los atropellos, claro. No estoy de coña. Te digo que procures que no te derriben de nuevo. O se acabó. Te seré sincero. La próxima vez que caigas la palmarás. ¿Me estás oyendo? Despídete de este valle de lágrimas. Si vuelves a caer, no te levantarás más. No te lo tomes a mal. Pero estás hecho mierda. ¿Qué tenemos aquí? No es nada. ¿Estás bien? No estás bien. Pero hay que seguir. Vamos a echarle un vistazo a eso. Sí. Sí. Estás bien. Joder. Te han dado una buena somanta, ¿eh? Yo te ayudo. ¿Estás de broma? ¿Tanto follón por un arañazo de nada? ¡Levanta! ¡Levanta el culo! No te me rindas por un cortecito, canijo. Vamos. No te vayas por la pata abajo con esto. Te pondrás bien. ¡Arriba! Abajo. Veinte flexiones. Es broma. Vamos a ponerte en pie de nuevo. ¿Qué te han hecho? ¿Te han machacado? ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? No hay tiempo para moñadas. ¡Arriba! ¡Levántate! Venga. ¿De qué te quejas? Si no va a pasarte nada, vamos a levantarte. ¿Aún vives? ¿Estás bien? ¿Piensas quedarte ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Te han dado? ¿Te mueres? ¿Más bien? ¿Quieres echarte un rato? ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tienes? Háblame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo bien. ¡Levántate! ¿Estás bien? ¿Pintas bien? ¡Arriba! Venga, de vuelta a la tarea. ¡Ale, hop! ¿Estás bien? Sigue así. No tiene mala pinta. No podemos perderte, ¿eh? ¿Ves? No te va a pasar nada. Te lo dije. No era nada. Venga. Ahora vamos a acabar con esto. Venga. A seguir repartiendo. ¡Vamos! ¡Levanta ese culo! ¡No hay tiempo para eso! ¡Arriba! ¡Levanta el culo! ¡Mierda! ¡Ponte de pie! ¡Venga ya! ¡No daremos tiempo! ¡En pie! ¡Levanta el culo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la voz de ya! ¡Arriba! ¡Refugio ahí delante! ¡Refugio! ¡Refugio! ¡Vamos! ¡Quítadmelo! 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 ¡Fuera! ¡Quítadmelo! ¡Fuera! Ese zombie va blindado. ¡Yo quiero blindaje! ¡La madre que lo trajo! ¡El zombie está blindado! ¡Dale al zombie por la espalda! ¡Disparadle por la espalda! ¿Es que esos zombies son antibalas? ¿Payasos? ¿Payasos? ¡Venga ya! ¿Payasos? ¿Payasos? ¡Dale al payaso! ¡Ese payaso atrae a los zombies! ¡Tira al payaso! ¿Qué hacen con esos trajes puestos? ¿A qué vienen los trajes? ¡Guarritos! ¡Dad a los embarrados! ¡Joder! ¡Disculpa! ¡Eso ha sido culpa mía! ¡Perdona! ¡Perdón! ¡Perdóname! ¿Sabes qué? ¡Fue culpa mía! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Disculpa! ¡Munición! ¡Munición! ¡Hay munición! ¡Tenemos balas! ¡Un botiquín! ¡Hay un botiquín! ¡Botiquín! ¡Lanzagranadas! ¡Un puto lanzagranadas! ¡Un lanzagranadas! ¡Tenemos bombas aquí! ¡Hay bombas! ¡Cojo bomba casera! ¡Hay un monotov! ¡Bombas! ¡Monotovs! ¡Cojo una bomba! ¡Hay bombas aquí! ¡Monotovs aquí! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¿Alguien quiere píldoras? ¡Armas por aquí! ¡Tenemos armas aquí! ¡Armas! ¡Pipas! ¡Pistolas! ¡Pipas! ¡Genial! ¡No os alejéis! ¡Seguid juntos! ¡Bien juntos! ¡No os despistéis! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro! ¡Esos culos adentro! ¡Dejaos de gilipolleces! ¡Entrad aquí! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, entrad! ¡Eh! ¡Entrad aquí! ¡Movez el culo y entrad aquí! ¡Ya! ¡Heridos, curaos! ¡No se trata de mí, chavales! ¡Curémonos! ¡Es un buen momento para curarse! ¡Aprovechad para curaros si podéis! ¡Si tenéis un botiquín, ahora es el momento! ¡Elis! ¡Es hora de que te cures! ¡Elis! ¡Es un buen momento! ¡Date un remiendo! ¡Oye, Elis! ¡Ese botiquín no se va a usar solo! ¡Nick! ¡No seas imbécil, hombre! ¡Cúrate! ¡Nícolas! ¡Creo que debes curarte ya! ¡Nick! ¡Cúrate con ese botiquín que llevas! ¡Nick! ¡No te cortes! ¡Todos necesitamos curarnos! ¡Ro, a curarse! ¡Ro, cúrate! ¿Me oyes? Niña, es hora de curarse. Niña, ¿por qué no te curas? Voy a echar de menos ese culo blancucho. Adiós, Elis. Nick, vamos a echar de menos ese gatillo. ¡Mierda! Nick, sin ti les vamos a pasar mucho más putas. ¡Mierda! No puedo soportar perder a más gente. Canijo, te vamos a echar de menos. Nick, no te olvidaremos. Adiós, Nick. Caballeros, hemos perdido a lo más dulce del equipo. ¡Mierda! Nena, tendría que haberte protegido más. ¡Ay, mi niña! Adiós. ¡Ay, Ro! ¡Ro, no! ¡Ay, mi niña! Debí haber dado clase de esto. Con esto voy a liar la base de bien. Voy a arreglar algunas cosas con esta mierda. Rifle de asalto mío. Me llevo el rifle de asalto. Con esta escopeta los zombies se van a enterar. ¡Escopeta para mí! ¡Sí, ya lo creo! Me quedo la escopeta automática. Me quedo con un botiquín. Atentos, que este botiquín es mío. ¡Cojo un botiquín! ¡Joder! ¡Esto no son gilipolleces! Bueno, con esto voy a reventar a más de uno. Tío, hoy el cielo va a cagar zombies mutilados. Perfecto, vamos a hacer saltar por los aires a esos cabrones. Creo que vamos a hacer fuegos artificiales con los zombies. Oh, sí. Vale. Esto va a venir de lujo. Le voy a abrir el cráneo a más de uno de esos cabrones. Voy a darles para el pelo a esos zombies. Sí, estas armas son de las mías. Daría un ojo de la cara por esto. Vaya, vaya. Ahora sí que estoy listo. ¿Juegas al béisbol, Nick? Me quedo un molotov. Me quedo con un molotov. Toma ya. Me llevo las que pueda. Me servirá. Pillo píldoras. Cojo píldoras. Pienso quedarme. Unas píldoras. Píldoras mías. Cojo una bomba. ¡Toma! Esto es la leche. Una pistola extra. Como las pelis de John Boo. Hoy, oferta de dos por uno. Agarro escopeta. La escopeta me va. La escopeta es mía. Reventaré melones de smoker con esto. ¡Pam! Las cerdas caerán como moscas. Toma ya. Seré francotirador de zombies. Creo que me llevo esta metralleta. Me llevo la metralleta. ¡Ta, ta, ta! ¡Mierda! Quitadme esta cosa. ¿No veis que esta cosa me está dando para el pelo? Por si no os dais cuenta, tengo un tank. ¡Me aplasta un tank! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! ¡Quítadme este monstruo! ¡Toma ya! ¡Joder que sí! ¡Toma, Jeroma! ¡Genial! ¡De puta madre! ¿Qué? ¡A que soy el puto amo! ¡Sí, joder! ¡Joder! Esto se ha ido a tomar por saco. ¡Eh! ¿Podrías mirar bien a dónde apuntas? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué tiras al tontón? ¿Qué coño crees que haces disparando así? Pero, ¿qué co... no hagas eso? ¡Eh! ¡Ten más cuidado! Intenta hacerme eso y desearás que tus papis no se hubiesen conocido. Sigue haciendo el tonto y serás el último humano de la Tierra. Este barrio era muy pacífico. Antes este barrio era agradable. Este barrio era muy acogedor. Este barrio solía parecerme bueno. Y a mí que me gustaba este barrio. Este barrio ya no es tan acogedor. Nos han dejado para morir. Se suponía que iban a rescatarnos. Yo creía que iban a sacarnos de este follón de mierda. Y yo que creía que nos iban a salvar el culo. Gracias. 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 En paz. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, tú. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Y que voy! ¡Te oigo! ¡Voy allá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estoy de camino! ¡Voy! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Qué puta locura! ¡Uf! ¡Por qué poquito! ¡Uf! ¡Nos salvamos por los pelos! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¡Eh! ¡Yo apostaba por los otros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Búf! ¡Papá decía que escapar de una pelea es como vencer! ¡Vaya, tíos! ¡Uh! ¡Uf! ¡Olvidemos ya este mal trago! ¡Estamos bien! ¡Estupendo! ¡Fin de partido! ¡Uf! ¡No daban tregua! ¡Ha sido épico! ¡Ja, menuda tangana! ¡Genial! ¡Estamos de una pieza todos! ¡Lo logramos! ¡Ha estado demasiado cerca! ¡Por poco no lo contamos! ¡Ja! ¡Escapamos por los pelos! ¡Joder! ¡No puedo ser el último! ¡Nos hemos despistado! ¡Sé que podemos hacerlo mejor! ¡Se comprecó la cosa! ¡Espera! ¡Descansad un momento! ¡Esperad! ¡Parad! ¡Estáos quietos todos! ¡Quietos! ¡Coño! ¡Boomer! 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 ¡El gordo! ¡Tampa bollos! ¡Bola de sebo! ¡Con cuidado! ¡Me huele mal! ¡Cuidado! ¡Chavales! ¡Estad al loro! ¡Estad muy atentos! ¡Charger! 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 ¡Bracitos! ¡El manco! ¡Hay un hunter! ¡Hunter! 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 ¡Hay un saltarín! ¡Un capuchas! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Jockey! ¡Pulgarcito! ¡El pigmeo! ¡El heliputiense! ¡Smoker! 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 ¡Malos humos! ¡Deslenguado! ¡Un espiter! ¡Un espiter! ¡Un espiter! ¡La charlada! ¡Avestruz! ¡La tiragapos! ¡Cuidado! ¡Escupe! ¡Cuidado! ¡Pringue! ¡Cuidado! ¡Pringue ardiente! ¡Un zombie de tres pares de cojones! ¡Un zombie de la hostia! ¡Hostia puta! ¿Pero qué es eso? ¡Witch! ¡Hay una witch! ¡Witch! ¡Veo una zorra! ¡Zorra! ¡Witch! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡A la espalda! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Esta perra me persigue! ¡Llevo una witch en el cogote! ¡Corred! ¡Corred! ¡Que viene una witch! ¡Disparad a la witch! ¡Disparadle! ¡Paso! ¡Que me persigue una puta witch! ¡Apartaos! ¡Una witch! ¡Oh mierda! ¡Una witch! ¡Una witch! ¡Una witch! ¡La zorrita está cabreada! ¡No busques a la zorra que va a explotar! ¡Atentos! ¡Alguien le tocó las narices a la zorra! ¡Mierda! ¡Esa guarra se cabrea! ¡Es el puente! ¡Sí! ¡Nuestra meta está justo al lado del puente! ¡En la puta orilla opuesta del puto río! ¡Por aquí! ¡Por allí! ¡Abajo! ¡Corred! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡No te quito mano! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡No va a volver! ¡Que no cunda el pánico! Yo vivo cerca y me parece que ese helicóptero va al centro comercial. ¡No anda lejos! ¡Os llevaré! ¡Eh! ¡Aún hay gente en el tejado! ¡Volved aquí! No muy lejos. Hay un centro comercial que usaban para la evacuación. Seguro que allí va el helicóptero. ¡Eh! ¡Quedamos algunos en la azotea! ¡Volved aquí! ¡Mierda! ¡El helicóptero de rescate se marcha! Calmaos todos. Yo vivo por aquí. Y me parece que el helicóptero va al centro comercial. Está cerca. ¡Os llevaré! No muy lejos. Hay un centro comercial que usaban para la evacuación. Seguro que allí va el helicóptero. Creo que va al centro comercial. Quizás aún estén evacuando gente. ¿Qué leches hace ese helicóptero? Parece que iba al centro comercial de la ciudad. Tranquilos. Van al centro comercial. Les alcanzaremos allí. Señorita, no me gusta su actitud. ¿Qué os apostáis? Aquel helicóptero va al centro comercial. De acuerdo. Sigámoslos al centro comercial. Vamos allá. ¡Coged todos un arma y en marcha! Si nadie discrepa, deberíamos seguir juntos. Mejor coger armas. Puede que tengamos que defendernos. No suelo ser violento, pero tampoco idiota. Cojamos algunas armas. Armaos. Esto me da muy mala espina. Pillad cualquier cosa que encontréis para golpear. ¡Por el amor de dos! ¿Qué son estas cosas? ¿Sabes qué leches son estas cosas? O ellos o nosotros. Mirad el mapa. Hay que llegar hasta Nuevo Orleans. Chicos, mirad este mapa. Ya solo quedamos nosotros. Hay que ir a Nuevo Orleans. Echadle un vistazo al mapa. Amigos, creo que Nuevo Orleans es la última ciudad del país. Hay que buscar la forma de rodear el fuego. Camino bloqueado. ¡El fuego se extiende! ¡Aquí hay más fuego! ¡Otro incendio más! ¡Se extiende el fuego! ¡Ascensor averiado! Busquemos escaleras. Vamos por las escaleras. Andemos por la cornisa. ¡Probemos la cornisa! ¿A los zombies les importaría si les quito sus pipas? Yo no estoy haciendo el tonto. Nunca me he alegrado tanto de ver una pistola. Ahora sí que sí. Esto equilibrará el partido. Buscad por las habitaciones. A ver si hay algo útil. Este ascensor funciona. Gracias al cielo. Aún funciona. No pienso bajar 30 pisos de escalera a zapata. Creo que las normas dicen que no se debe usar el ascensor en caso de incendio. Dadle al botón antes de que nos arrepintamos. ¡Todo el mundo al ascensor! ¡Subid al ascensor! Se acabó el chismorreo. ¡Listos! Sí, encantado. Puedes llamarme coach. ¿Tú cómo te llamas? Mis amigos me llaman coach. Vosotros también podéis. La gente me llama coach. Coach. Me llamo coach. Y estar aquí me gusta tan poco como a vosotros. Pero si hay que luchar. ¡Luchemos juntos! Me llamo coach. Y sé cómo usar una escopeta. ¡Coach! Tranquilo, chaval. Sobreviviremos. ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? Muy bien. La mayoría de la gente me llama coach. Estaremos bien. Solo hay que mantener la calma. Simplemente me llaman coach. Ah, estoy bien. ¿Y tú? Me llaman coach. ¿Cómo te llamas tú? Sigamos juntos, aunque solo sea un rato. ¿Vale, Nick? ¿Quién nos falta? Creo que era Ellis. No, voy bien. No lo creo. Vale, coach. Es lo que llaman un boomer. ¡Vamos por aquí! Al centro comercial. Busquemos el helicóptero. Hay una tienda de armas de camino. ¿Os parece que la visitemos? Busquemos ese centro. El centro comercial es por ahí. Podemos saltar a este camión. Por el contenedor. No os separéis. El centro está adelante. ¡Daos vida! ¡Nos acercamos al centro! Joder. ¿Dónde están todos? Joder. Esto está desierto. Empieza a asustarme. La tienda de armas anda por aquí. Nos acercamos a la tienda de armas. Tienda de armas delante. Cojamos material y sigamos. Tienda de armas aquí abajo. ¡Premio! Con esto seguro que caen unos zombies. Vaya montón de armas. Te traeremos refrescos, pero más te vale ayudarnos. Claro, entiendo que necesites algunas chucherías, pero que quede claro, si te las traemos tendrás que ayudarnos. Por fin algo que me parece lógico. Un hombre y sus aperitivos. Te ayudamos. Luego no olvides que lo hicimos. Nunca he matado zombies buscando algo para picar. Pero alguna vez se empieza. Si no te importa que usemos tus armas, vale. Allá va la alarma. ¡Pillad las latas! ¡Tengo las latas! ¡Volvamos! Vale, tengo las latas del chiflado. ¡Vamos! Tengo las latas. Pillo las latas. ¡Ya no hay barrera! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Vamos al centro! Cuando decía que iba a abrir el camino, hablaba en serio. Así abría yo el camino cuando jugaba al fútbol. ¡Despejado! ¡Adelante, chicos! ¡Abierto! ¡Al centro comercial! ¡El centro comercial! ¿Os parece que haya alguien? Supongo que deben estar todos dentro. Buscad el centro de evacuación. Y los restaurantes. ¡Me muero de hambre! Reuníos todos. Vamos a rozar. Dios, protégenos en las pruebas que sufriremos en este centro comercial. Y protege los restaurantes. Amén. Amén. La ceda debe andar por aquí. Encontremos el centro de evacuación. Subid la escalera. Bajad la escalera. Espero que haya comida. Ojalá que los restaurantes estén bien. Podría comerme una pizza entera en plan bocata. Si viene un zombi con una bandeja de canapés, no pienso disparar. Evacuación aquí. ¡Ey! ¡Jimmy Gibbs! ¡Oye! ¡Jimmy Gibbs! Conozco a Jimmy Gibbs. Es una leyenda del motor. Hazme caso. Aquí es tan famoso como Elvis o el presidente. Atentos. La alarma va a sonar. ¡Sigamos! Hay que apagar esa alarma. El último en apagarla es un zombi. Apagad la alarma alguno. ¡Hecho! Aún me suena en la cabeza. Pero creo que ya está. Los restaurantes no han aguantado. Espero que alguien sobreviviese. Seré sincero. Tiene mala pinta. Algunos refugiados deben haber construido esto. Espero que alguien sobreviviese. ¡Chico! Trato hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Rumbo a Nueva Orleans! ¡A mí me suena muy bien! A ver. Nadie nos va a evacuar. Si se os ocurre alguna idea, adelante. Parece que tendremos que salvarnos solitos. Si alguien tiene una idea, le escuchamos. Normalmente no lo haría. Pero tal como estamos, creo que al señor Gibbs Jr. no le importará. Si vemos a Jimmy Gibbs zombie, tendréis que dispararle vosotros. En cuanto se abran las puertas, salid pitando a buscar gasolina. En cuanto se abran las puertas, ¡a correr! Perdona, Jimmy. Necesitamos el coche. ¡A buscar gasolina! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos! ¡Llénate ya! ¡Venga! ¡Por favor, llénate! ¡Por favor! ¡Llénate de una vez! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Llénate! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy llenando! ¡Tengo esta! ¡Vamos! ¡A por gasolina! ¡Rellenemos el depósito! ¡Más gasolina! ¡Aún más gasolina! ¡Nos quedan la mitad! ¡Ya casi está! ¡Faltan diez más! ¡Faltan cinco más! ¡Solo tres! ¡Solo dos! ¡Una más y listo! ¡Depósito lleno! ¡Al coche! ¡Allá vamos, Nueva Orleans! ¡Subid al coche! ¡Al coche, gente! ¡Dale! ¡Lo siento, señor Gibbs! ¡Dale, Ellis! ¡Vamos, Ellis! ¡Acelera, Ellis! ¡Woo! ¡Gracias, señor Gibbs! Bueno, nos trajo hasta aquí. Buscaremos otro camino. Los dejarían cuando los rescataron. ¡Whispering Oaks! Yo solía ir allí cuando era pequeño. ¡Mirad, focos! Puede que haya supervivientes. Deberíamos ir a mirar. ¡Mirad, focos! Apuesto que es Whispering Oaks. ¡Bajad la rampa! Autopista bloqueada. Por el motel. Buscad pertrechos en las habitaciones. A mí no me hace gracia. Podría romper. Vale, me hace gracia. Cuidado con el escalón. Bajad la colina con cuidado. Hay una caída de tres pares. Cuidado en la colina. ¡Ahí está! ¡Whispering Oaks! Bajad con cuidado la colina. Hay una caída del copón. ¡Cuidado en la colina! Iremos a los focos. Si hay un centro de evacuación, yo voy. Aún hay focos. A mí me parece buena señal. ¡Eh! ¡Los Midnight Riders! ¡Me encantaban! Tenían la mejor pirotecnia del mundillo. ¡Con mi chupa de cuero! ¡Un whisky mijarre! ¡Na, na, 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 na! ¡Las nenas alucinan cuando me ven pasar! ¡Na, na, 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 na! ¡Eh! ¡Los Midnight Riders! ¡Genial! Tengo todos sus discos. Hasta los nuevos, que son más flojos. Pero tenían la mejor pirotecnia. Estos carteles me dan hambre. Churros, tortitas, perros calientes. ¡Ay! ¡Qué recuerdos me traen estos carteles! Podría comerme un barril de palomitas dulces. Y como encuentre un Burger Tank, que tiembren las hamburguesas con queso. ¡Mmm! Compota de merocotón. Algodón de azúcar. ¡El rey! ¡Ah! Algodón de azúcar. El faraón sabio que juzga los alimentos menores desde lo alto de la pirámide alimentaria. Cuando todo vuelva a la normalidad, os invitaré a unos chuletones. A veces parece que seamos niñeras, ¿no? Debe ser así de alto para montar. Por lo menos no habrá jockeys. Debe ser así de alto para montar. Lo siento, Ellis. ¡Avierta! ¡Fuera! ¿Es que nadie va a reponer los caramelos de la máquina? ¡Es el refugio! ¡Vamos! ¡Todos al túnel del amor! ¡Entrada al túnel del amor! ¡Moved el culo al túnel del amor! Parece que tendremos que ir por el túnel del amor. Nada de meterse mano, gente. Parece que tendremos que ir por el túnel del amor. Permaneced todos juntos. Nick, estaba en el equipo de fútbol. No lo tenía difícil. No se me daban mal las nenas en los viejos tiempos, Nick. ¿Cuántos recuerdos del túnel del amor tienes tú, Nick? Esta agua no parece natural. Antaño tenía pósters que hubieran pintado bien con esta iluminación. ¡Por el agujero! No recuerdo que el túnel del amor fuese tan largo. Debía estar pensando en otra cosa. Tenemos que quitar esta mierda de las vías. Tenemos que abrir la puerta. ¡Un helicóptero! ¡El helicóptero otra vez! ¡Allá va el helicóptero! ¡Debemos apagar esa alarma! ¡Apagad la alarma alguno! ¡Seguid por las vías y saldremos de esta! ¡Seguid las vías! ¡Vale! ¡Apagada! Entremos al estadio. ¡Tengo una idea! ¿Había concierto de los Midnight Riders? Sé cómo llamar al helicóptero. ¡Helis! ¿Listo para la caña? Los Midnight Riders nos van a salvar. Si ponemos su gran final, el helicóptero sabrá que estamos aquí. Porque nadie, repito, nadie, tiene un espectáculo pirotécnico más grande que los Midnight Riders. ¡Que los zombies se preparen para el rock! Hace tiempo que no veo a los Riders. Pero si su traca final sigue igual, alertará al helicóptero. Solo hay que iniciarla. La traca final de los Midnight Riders alertará al helicóptero. Muy bien, este es mi plan. Primero buscar provisiones. Luego iniciamos el gran final de los Midnight Riders. Tiene de todo. Focos, fuegos artificiales, humo... ¡El helicóptero lo verá! Habrá que averiguar cómo encender todo esto. ¿Tienen música encinta? ¡Joder! Esos charados nostálgicos. Nah, solo procuraban reservar la voz para las grabaciones. Son inteligentes. Te burlas porque estás celoso, Nick. Estos tíos son leyendas vivas. Pues qué desilusión. Grababan sus canciones encinta. Y a mí que me encantaban. Putos Milly Vanilly. Tenían una cinta aquí atrás. Hay una cinta aquí. Está todo listo para el gran final. Los Riders tenían la traca final preparada aquí. Cuando le dé a la cinta empezará todo. ¡Preparaos! Esta cinta iniciará el gran final. ¡Preparaos! ¡Esto va a ser la leche! En cuanto ponga la cinta, empezará el espectáculo. Cuando ponga la cinta, ¡preparaos! La música va a ser de primera. Pero intentad concentraros. ¡Preparaos para la caña que empieza la traca! ¡El gran final! ¡Listos para el rock! ¡Enceded luces! ¡Esas luces! ¡Enceded luces! ¡Dadle a los focos! ¡Os amo, Midnight Riders! ¡Me encanta esta canción! ¡Todas sus notas! ¡Caña! ¡Dadle a la luz! ¡Venga, Midnight Riders! ¡Qué buenos son! Olvidaba lo bueno que era el tema. ¡Han clavado la canción! ¡Os adoro, Midnight Riders! ¡Han clavado la canción! Normalmente el rock no me va, pero amo a los riders. ¡El piloto nos vio! ¡Es el helicóptero! ¡Los riders nos han salvado! ¡Gracias, Midnight Riders! ¡Alucino! ¡Ni yo pensaba que fuese a funcionar! ¡Al helicóptero! ¡Todos al helicóptero! ¡Al helicóptero! ¡Aquí abajo! ¡Salid por la rampa! ¡Por aquí! ¡Motel Whispering Oaks! ¡No me jodas! ¡Ya sé dónde estamos! ¡Eso es Whispering Oaks! ¡Mirad las habitaciones! ¡Miremos en el segundo piso! ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Ya no tengo edad para estas cosas! ¡Y una mierda! ¡Estás charado, Ellis! ¡No somos los primeros en tomar este atajo! ¡Uf! Lo siento, Ron. ¡Joder! ¡Lo bien que me lo pasaba aquí de niño! Todavía no levantaba un palmo del suelo cuando venía aquí. Esta era mi favorita. Aquí está bloqueado. ¿Por el tejado? Vale. Con esto abriremos la puerta. ¿Y qué más? Abro la puerta. Hay que seguir. ¡Abrid la puerta! ¡Apagad eso! ¡Paradlo! ¡Mierda! ¡Se ha encendido el tío vivo! ¡Joder! ¡Está haciendo un huevo de ruido! ¡Apagad eso de una puta vez! ¡Oh, sí! ¡El túnel del amor! ¡Venga! ¡Al túnel del amor! ¡Eh! Nada de enrollarse. La sala de mantenimiento. Vamos a hacerlo todos juntos. ¡No me jodas! La primera vez que me muero de ganas por salir del túnel del amor. Y una mierda nos lo pasaremos en grande. A ti lo que te pasa es que estás mal de la cabeza. Correr por la montaña rusa... ¿Qué más se puede pedir? ¡Nos impide el paso! ¡La montaña rusa impide el paso! Solo podemos cruzar por los carriles. Hay que ver en qué mundo nos ha tocado vivir. ¡Andando! ¡Preparaos para correr! ¡Que le doy! ¡Ha encendido la alarma! ¡Colina arriba! ¡Apagad eso! ¡Hostia! ¡Cargaos la alarma! ¡Por los coches de choque! ¡Por el museo agrícola! ¡Por el hall! ¡Por el techo! ¡En escenario! Menuda mierda lo de que el piloto se convirtiese en zombie en nuestras narices. Buen tiro, Nick. ¿Sabéis qué? Ya vale de helicópteros. Desde ahora, ni mencionarlos. La próxima vez que alguien quiera disparar al piloto, ¿podría avisar? Ha sido mi primer vuelo en helicóptero. Me lo imaginaba con menos zombies. Joder, ese piloto cambió en nuestras narices. Nos llevaba a la salvación y de repente... Bueno, estoy seguro de que intentaba comernos. ¿Dónde leches estaremos? ¿Dónde narices estaremos? ¿Alguien se fijó en donde estábamos antes de caer? Tío, si uno tiene que buscar ayuda entre gente que vive en un pantano para escapar, es que la CEDA no hace bien su trabajo. Parece que no solo nosotros nos estrellamos hoy. Nick, ¿también le disparaste a este piloto? Esto va a disparar una alarma. Preparaos. Voy a abrirla. Voy a abrir la puerta. Hay que moverse. ¡Oh, mierda! ¡Puerta abierta! ¡Ese cajón ha abierto la puerta! Prohibido el paso a militares y CEDA. Creo que a nadie le gustan los pantanos. Vamos. Si yo hiciera una barbacoa, tampoco invitaría a los de la CEDA. ¿Algo en esas casas? Hay que llamar al barco. Preparaos, que llamo al barco. ¡Viene el barco! ¡El barco ya casi está aquí! ¡Al barco! ¡Todos al barco! Dadle al botón. Dale. Vamos a cruzar de una puta vez. He visto esa peli y no acaba bien. No, no suena nada bien. Aunque vaya por Valle Tenebroso... Tenebroso no he de temer ningún mal. Aunque vaya por Valle Tenebroso, no he de temer ningún mal. Nick, vamos de cabeza a un pantano lleno de zombies. ¿Qué quieres que te diga? Nick, no le hagas ni caso a ese chaval. Mira aquí al chaval, devolviéndole las pullas a Nick. Mira al chaval, devolviéndole pullas a Nick. Yo por principio no me acerco a los pantanos ni en pintura. Mira, ¿habéis visto la peli en la que un caimán se come el brazo de un golfista? Pues es tan real como la vida misma. Una mierda. A veces es mejor no descubrir lo que no sabes. Quizás deberíamos parar el motor ahora mismo y pasarnos el resto de nuestras vidas entre orilla y orilla. Mira, quizás deberíamos parar el motor ahora mismo y pasarnos el resto de nuestras vidas entre orilla y orilla. Seguid por las pasarelas. Sí, no os alejéis. Rod tiene razón. Prohibido alimentar a los caimanes. A la zanja de drenaje. Estoy harto de tanto pantano. Hostia, ¿por qué se tirarían del avión? Ahora entiendo por qué se tiraron del avión. Hay que abrir esa puerta. Sabéis que la alarma sonará cuando la abramos. ¿Todos listos? Hola, ¿hay alguien ahí? La luz está dada. ¿Alguien en casa? ¡Gente de los pantanos! ¡Que vamos! ¿Estarán haciendo la cena? Vaya, esto no hace más que entristecerme. No han tenido un final feliz. No nos importará que busquemos provisiones. Cuidado al buscar provisiones. Mostrad respeto. Hay que bajar el puente. ¡Bajad el puente! ¡Puente bajado! ¡Vámonos! ¡Quedaos aquí! ¡Por fin! ¡Un refugio! ¡Hemos llegado al final del pantano! ¡Mirad en estas casas! ¡La casa! Probemos la radio. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me oye? ¡Mierda! Estamos en la casa de las plantaciones. Estamos en la casa grande. ¡Subid al barco! ¡Corred al barco! ¡Todo el mundo al barco! ¡Que vayáis al puto barco! Mirad, la gasolinera está al otro lado de la calle. Ya podríamos haber ido y estar de vuelta. ¡Venga! ¿Qué bolsa? Por favor, dime que no nos olvidamos la bolsa. Debería ser coser y cantar. Ir a por gasofa, volver a la orilla, avisar a Virgil con la pistola de bengalas de la bolsa y... Espera. ¡Oh! Dime que alguien se ha acordado de la bolsa. Siguiente gasolinera a tres kilómetros. Virgil tendrá que esperar un poco más de lo que creía. Siguiente gasolinera a tres kilómetros. Espero que a Virgil le guste esperar. No hay gasofa. ¡Mierda! Vamos a la gasolinera, Ducatel. Porque si no queda gasolina, no saldremos de aquí nunca. Acabemos ya para poder volver. ¡Ah! Parece que nos va a caer una buena. Muy bien. Fijaos en algún punto de referencia para cuando volvamos aquí. Intentad recordar los depósitos de munición. Quizá nos hagan falta cuando volvamos. Primero la plaga, ahora un diluvio. Quizá debería construir un arca. Primero la plaga, ahora un diluvio. Me suena todo muy bíblico. Por estos columpios, por esos columpios. Atravesemos por el mercadillo. ¡Qué accidente más feo! Camino cortado. Debemos ir por la azucarera. Si arrecia la lluvia, se nos llevará por delante. ¡Se está acumulando agua! ¡En marcha! Mirad, esto empieza a inundarse. Ya tenemos una plaga. Quizá Dios nos perdone lo del diluvio. Chicos, si arrecia la tormenta, tendremos problemas. Hay un montón de huiches aquí. Aquí hay un mogollón de huiches. Quizá la lluvia las haga salir. ¡Por la rampa! ¡Es la gasolinera! ¡Por las cañas de azúcar! Podemos bajar al campo en ascensor. ¡El ascensor! ¡Todos al ascensor! ¡Esos culos al ascensor! ¡Avanzad! ¡Hacia el cartel! ¡Id hacia el cartel! ¡No paréis! Dice que hay gasolina. Gasolina. Vale, vamos a ello. Gasolina en el refugio. Cerrad y cojamos esa gasolina. Vale. ¿Ya tenemos todos una lata? Volvamos hacia el barco. Volved al barco, chicos. Yo tengo. Volver al barco no va a ser tan fácil como venir aquí. Os dije que aquí las tormentas son rápidas. No voy a palmarla en una puta azucarera. Recuerdo la luz del porche. ¡Es el mercadillo! ¡Vamos bien! Son los columpios. ¡Estamos cerca! Encendé del cartel del Burger Tank y Virgil lo verá. ¡Encendido! ¡Ojalá lo vea Virgil! ¡Viene Virgil! ¡Al barco! ¡Joder! Ojalá estuviera abierto el Burger Tank. Me pediría una hamburguesa a la barbacoa con bacon. Una ración grande de patatas y una naranjada sin hielo y una ración de tarta de manzana. ¡Qué ganas de Burger Tank! ¡Por esta calle! ¡Hay que darse prisa! ¡Joder! Seguro que a estas perras les gusta el azúcar. ¡Joder! ¿A qué viene tanta witch? ¡Aquí hay una puta witch en cada rincón! ¡Mierda! ¡Está callando una buena! ¡Joder! ¡Cómo llueve! ¡Está inundado! ¡Hostia! ¡Pero qué lento! ¡Esto es peor que el pantano! ¡Vamos! ¡Ya llegamos al barco! ¡Está inundada! ¡No os apartéis de tierra firme! ¡Sabía que Burger Tank no nos defraudaría! ¡Burger Tank al rescate! Gracias Virgil. Cuídate hermano. Hemos llegado muy lejos. Estoy orgulloso. Solo queda cruzar un último kilómetro. Hemos atravesado el infierno para llegar. Queda un solo kilómetro. No desfallezcáis. Bien chavales. Vamos a ese puente. Ya casi hemos llegado chicos. Aún vuelan aviones. Significa que no han abandonado Nueva Orleans. ¡Vamos! Muy bien. El ejército sigue aquí. Vamos. Atravesemos el parque. Mirad. La autopista va directa hasta el puente. Bueno, entonces sigámosla. No son zombies. Alguien ha estado disparando a gente. Ni guarra idea. Debemos seguir adelante. Que se siente a tener siempre razón. ¡Va! ¡Moveid el culo! ¡Va! ¡No paréis! ¡Corred! ¡No dejéis de correr! ¡Hay que apagar esa alarma! ¡Moveos! Por la terminal de autobuses. Esta autopista debe ir al puente. El puente debe estar cerca. Los zombies no derribaron ese helicóptero. Están librando una especie de guerra. Espero que llevaran la cuenta de zombies. Tío, espero que no. Tío, espero que no. Todos a la alcantarilla. Nick, escogiste un mal día para llevar un traje blanco. Buenas noticias, Nick. Iremos por estas alcantarillas. Alarmas por doquier, gente. Andad con cuidado. Andaos con ojo, chavales. Vigilad el paso. No disparéis a lo loco y pasaremos. ¿Queréis dejar de disparar a los coches? Hijos de... Mierda, que no cunda el pánico. Bajaremos y buscaremos otra forma de subir. Tú mueve el culo, Nick. Esto parece las fallas. Debemos llegar al puente. ¡Para del bombardeo! ¡Dios! ¡Hostia, ha estado cerca! Mierda, ha fallado por un pelo. ¡Ese es el puente! Hay un refugio en el puente. Vale, 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 vale. Vamos a cruzar este puente despacito y el ejército nos recogerá. Eres libre de formar un nuevo hogar en esta habitación, Nick. No. Parecen soldados. Hablad alguno con ellos. Que alguien coja la radio. ¡Hola! ¡Eh! Somos cuatro en el puente. No somos infectados. ¿Encontrado? Mira, estoy cubierto de sangre, vómito, humor vítreo y otros 50 fluidos desconocidos de zombie. Si no somos inmunes, ¿cómo lo explicas? ¡Vamos de camino! ¡Es el helicóptero! ¡Vamos! ¡Subid al helicóptero! ¡Entendido! ¡Ahora nos vemos! ¡Id preparando el helicóptero! ¡Porque allá vamos! ¡Cuando esté bajado, nos vamos! Huele como si hubiese vivido gente aquí. Sí, tienes razón. ¡Vaya! ¡Les dispararon! Se puso peliagudo. Área restringida. Esto dice que se permite el uso de fuerza letal. Sin duda. Se permite el uso de fuerza letal. Vaya, desde luego que sí. ¿Ceda? ¿Dónde? Zombificados. Buena pregunta. ¿Dónde coño está la ceda? Tengo ganas de pegarles un tiro. Alerta. Sonará la alarma si se abre la puerta sin permiso de la torre. Formen colas. Avisen de infecciones. No se separen. Es lo que digo yo. Área restringida. Prohibidas las fotografías. Infectados detectados aquí. No jodas. No jodas. Avisen de comportamientos extraños. Área muy contagiosa. Avisen de infecciones. ¡Corred! ¡Cagando leches! ¡No paréis! ¡Corred, corred, corred! ¡Corred, corred! ¡Seguid corriendo! Sí. Venga. Sí. Pues sí. ¡Claro! Yo me apunto. Enseguida. Sí. Pues claro. No es nada. En paz. Un placer. No hay de qué. De nada. Es un juego de equipo, Nick. No hay de qué, Ellis. A mandar. ¡Gracias por ver con Dios! ¡Gracias!